Tal como lo estuvimos viendo en estas cajitas misteriosas de Bob Esponja, si tienes extrema suerte te puede estar tocando el raro y famoso Lego Dorado de Bob Toronja Pues ahora vamos a seguir abriendo más de estas Mystery Box de Plants Bird Zombies que es exactamente la misma temática A ver si logramos conseguir el zombie doradito dentro de las más de 30 posibilidades de figuras que nos pueden estar tocando Este video va a estar muy bueno, así que simplemente te digo que te quedes a ver este video ¿Creen ustedes capos que logremos encontrar el Lego doradito dentro de algunas de todas estas Mystery Box de Plants Bird Zombies? Vaya que es complicado, ya que estas no son las primeras que abro, ya he abierto más o menos como 15 y hasta el momento no me ha tocado Es que también la colección está muy amplia, demasiado grande, pero el cilindro misterioso está muy pero que muy cool Aquí vemos de que pues es con temática Lego, sino que no es Lego directamente original, sino que es otra marca un poquito similar, dejémoslo así Pero si son originales de Plants Bird Zombies, así que vamos a empezar a abrir el primer cilindro misterioso de PWZ ¿Qué recuerdos? Hace mucho que no sea un unboxing de PWZ, pégale su VL para seguir trayendo más épicos unboxing de Plantas Bird Zombies A ver, lo abrimos por aquí a un ladito, lo quebré, creía que había quebrado el cilindro misterioso o algo por el estilo Oh, si mal no recuerdo, creo que lo debo de abrir por ambos lados Es que el último que abrí fue el año pasado prácticamente, hace más de 12 meses A ver, vamos a procederlo a abrir, a sacar, ¿será el Lego doradito? O si no, también me da curiosidad descubrir qué zombie o qué planta me podría estar tocando A mí me gustaría que me estuviera tocando la chopper o algo por el estilo Ok, 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 aquí vemos algo, bueno, primero me quito esta cosa que se me pegó en la mano Ah, chinteguas, ahí está, no me la podía quitar Y descubrimos que me tocó un zombie, así es, aparentemente les iba a decir, pero no Aquí lo tenemos, es un zombie original de Plants Bird Zombies Pero no me suena, no estoy muy seguro de qué nombre o en qué mapa aparecía Si tú lo sabes, por favor, házmelo saber en la parte de los comentarios Ya que pues no tiene ninguna apariencia a zombie caracono, a zombie all star o algo por el estilo Sino que es el zombie mustache o parece más bien un zombie explorador o algo por el estilo Pero en fin, lo vamos a proceder a abrir También ahorita quiero estar viendo todo este instructivo donde aparecen todas las épicas figurasas Para ver cuáles me hacen falta De hecho este sí es un zombie completamente nuevo, aquí lo tenemos El zombie cara mustache, le vamos a llamar así, al menos por este episodio, por este video Ok, el sombrerito, vemos de que está súper padre, tiene detallitos aquí como si estuviera roto de este zombie Luego el listón viene súper bien pintado, este tipo de detalles neto me gusta Y luego es de un plástico que se puede doblar, no siente roñoso ni de una muy mala calidad De hecho se siente muy porque muy bien, aquí ya está, le encajamos el sombrerito Luego también procedemos a encajarle el cuerpo Uy, parece que este zombie hacía mewing Miren nada más su mandíbula, está extremadamente cuadrada Pero en fin, lo terminamos de encajar Y luego también aquí están las patrullas de ese zombie También lo procedo a encajar por aquí Ok, es una combinación de colores bastante padre Entre color azul celeste, café oscuro y café clarito También aquí están los brazos de este zombie También procedemos a encajárselos Pero sí estoy notando capos De que la cabeza o el sombrero se le cae muy fácilmente A ver, le voy a apartar un rato el sombrero Porque sí como que se le está resbalando A ver, ahí está, perfecto Aquí ya está la primer manita Y luego me encanta también que la parte de las manos son así, tipo Lego Así que perfecto, procedo a agarrarle la otra mano De hecho, me es bastante curioso como no vienen accesorios extra Ya que usualmente en estas cajitas misteriosas casi siempre Viene que un brazo extra, que una muñeca extra En casos más puntuales y cajitas misteriosas más caras Viene inclusive hasta una cabezota extra Pero vemos que este no es el caso Procedemos entonces a encajarle el otro brazo que no quiere quedar Es que los brazos siempre o casi siempre son bien difíciles de poderlo encajar Y ustedes se estarán preguntando Ah, es porque lo estás colocando al revés No, 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 no es por eso Porque miren, de hecho de este lado es un poquito más complicado Uff, no quiere quedar este brazo A ver, de este ángulo Lo encajamos No quiere quedar capos Está muy, ahí está Muy porque muy difícil Pero ya por fin Y ya por último le encajamos el sombrerito Y así quedaría este primer zombie Pero si mal no estoy Deben de venir stickers o algo por el estilo Así que procedo a sacar el manual Aquí deben de venir los stickers Solo que este zombie no se quiere parar A ver, ¿por qué no se quiere parar? Ahí está, perfecto A ver, ¿qué es esta cosa? Son los stickers, es el manual Es el... Oh, aquí viene el manual Ah, no viene el diseño de todos los personajes Ah, me hubiera encantado Para estárselos mostrando Bueno, si encuentran una fotografía Aquí les voy a estar poniendo Cómo es el zombie doradito A ver si nos logran tocar En el otro cilindro misterioso Oh Oh my god La parte de los stickers está muy Porque muy padre, eh Indiana Jones se me viene a la mente también De hecho, si no es como una parodia Ahora que lo pienso Con el sombrerito Luego también de explorador Perfectamente si pudiera ser Así que les coloco ese sticker Y queda a la perfección De hecho aquí Eh, tipo la... Es que no es de bolsa de canguro Sino que es otro tipo de bolsa Pero hace una combinación bastante cool Y luego por la parte de Detroit Vemos que el sticker Le va a continuar En la parte de la espalda Pero hablando más que nada De esa como mochilita Que viene colgando En la parte de enfrente de este zombie Oigan, está muy cool Como le da continuidad, eh Luego el otro pedacito De stickers No tengo ni la menor idea De para qué sea esto A ver, en el instructivo Debe de decir ¡Tamano! La parte más importante No lo dice No dice la parte más importante Ah, es la parte Es esta parte Como si estuviera desgastado O algo por el estilo ¡Ay, qué curioso! Qué curioso que venga de esta manera Vemos que su piel Ya se está pudriendo O algo por el estilo Así que el otro sticker ¡Ay, qué bien! Le agarramos la onda A estos stickers De volada Empezamos a intuir súper bien ¿Dónde iba cada sticker? Pues así quedaría Este zombie Y ya con su sombrero Que se me perdió Estaba debajo de esa parte Y aquí ya lo tenemos Bastante pero que bastante cool Este zombie de Indiana Jones Lo colocamos por aquí Ya para terminar Su épico vistazo Y seguir con el otro Cilindro misterioso Aunque eso sí No me gustó De que se le cae tan rápido El sombrero Nomás por eso Le voy a dar Un 9 sobre 10 Pero si se mantuviera Le diera una calificación Un poquito más alta Así que procedo A quitar los celos Los... Bueno, eso se escuchó raro Procedo a quitar mejor La cinta Ahí está Los pedacitos de celos Y ahí lo tenemos Perfecto Una más que se nos une A nuestra bonita colección De Plants vs Zombies Ahora sí que sí Vamos con el segundo Cilindro misterioso A ver si tenemos La suficiente suerte Para ahora sí que sí Me está tocando El zombie doradito O mínimo el zombie plateado Ya que hay zombies dorados Y plateados Vamos a procederlo a abrir Por aquí por la navaja Ahí está Quitamos el primer pedacito De cinta Luego el segundo Pedazo de cinta Y ya lo tenemos Están preparados Para verlo Ojalá sea el zombie doradito Zombie doradito O mínimo que sea una planta Tengo ganas de que me toque una planta Vamos a descubrir Que viene aquí dentro Y va a venir Va a venir Chan 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 Será planta O será zombie Coméntame tú en la práctica abajito Si eres team planta O si eres team zombie A ver Vamos a abrirlo Es otro zombie Es el mismo No, no se me Chinta Se me cayó Pero creo Alcancé a ver Que no era el mismo Ya que tiene así como una banderita O algo por el estilo Vemos que Ah canijo Este zombie Ah es el zombie de la horda Ok, ok Es el zombie que empieza Y que anuncia la llegada De todos los demás Otros zombies Ok, bastante padre Así que también lo vamos a estar Abriendo por aquí A un ladito Le damos el respectivo Navajazo A ver como va a ir quedando Ensamblado Este respectivo zombie Vemos que el molde De la cabeza Es bastante Pero que bastante similar Al otro molde Solo que este tiene uniceja Y este tiene No manches Se me cayó Se me anda cayendo todo capos Disculpen Muy bien Pero como les decía Si tienen sus diferencias En las dos cabezotas Coméntame Cual diseño de cabeza Te gusta más A mi me gusta muchísimo más El diseño de la cabeza Con el mustache Así que procedo A sacarle el torso Lo encajamos por aquí Abajito Aquí Ya hizo el click Así que ya está con el torso Vemos que no tiene Ningún tipo de sombrero De hecho el sombrero Cambia Ahora sí que sí Por el estilo De la bandera Así que procedemos A colocarle Sus patrullas Ok Este diseño En vestimenta Creo que casi no me gusta Oh Pero las mangas Oh La parte de los bracitos Está súper padre Así como si estuviera roto Esta parte neta Sí me súper fascinó Oh Y el bracito Se le encajó Muy porque muy fácil Oigan Sí me encanta Cómo quedan las mangas Uff Nomás por eso Puede que empate Dependiendo de los stickers Con el zombie De Indiana Jones A ver si le gana Este zombie De la horda Así que también Procedo A encajarle El respectivo bracito A ver si quiere quedar De las primeras ocasiones Que lo intento Ahí está Uy me dolió el dedo Pero ahí ya quedó El zombie De la horda Procedemos a Hacerle así Su bracito Para que esté quedando La banderita Luego la otra parte De la bandera Que quedaría De tal manera Que sí Ok está Bastante coqueto Bastante padre Esta figura Todo el diseño Me agrada bastante A simple vista Ahora sí Vamos a sacar Esta otra parte A ver si Menciona algo De la No es que Ya me acordé Oh Oh Es el zombie ejecutivo No sabía Oigan está bien cool Oh está bien cool Creo que sí Le va a ganar Al de Indiana Jones Por el mero hecho De los stickers Es que sí Está muy Porque muy cool Me encantó La bandera Y luego también La parte esta Que pues hace referencia Al zombie ejecutivo Oigan está Muy porque muy padre Wow Me hubiera encantado Evidentemente Que hubiera venido Impreso Pero de eso a nada Está muy porque muy padre Los stickers ¿Dónde los dejé? Aquí los dejé No los había visto A ver Procedo a colocarle La parte de Detroit De la banderita Para que ya esté quedando Perfecto Ay Me la estaba robando La bandera Y luego Así como en sus mangas También viene En la parte de los pies Así como si estuvieran Rasguñados O algo por el estilo También le hago El bracito Un poquito para atrás No se lo quiero tumbar Ahí está O para adelante Para poderle estar colocando Este otro sticker Perfecto Ahí lo colocamos También la bandera Y ya no más queda Se cae muy fácil Por la bandera Ahorita lo voy a equilibrar A ver si lo logro Pero esta ya sería La última parte Lo mejor del caso Es que no importa Cómo estés pegando Los stickers Ya que Lo único que hacen Es darle como una vista De que está roto O algo por el estilo Pero a ver Ahora sí Voy a intentar Ponerlo De tal manera Que se balancee Que la bandera Este más o menos Por acá Pero que tampoco se caiga Ahí está Perfecto A ver Ahí se quiere Oh A la primera Ok pues bastante padre ¿Con cuál te quedas tú? Otra vez se me ca... Es que les digo algo Esta parte está rota Esta parte Del medio De ahí se desencaja Así que lo voy a quitar De este otro lado Y lo vamos a estar viendo De esta manera Estos fueron los dos zombies Lego De hecho El precio está bien barato Y valen dos dólares Cada uno de estos cilindros misteriosos Así que No te puedes perder la oportunidad De tener los tuyos Este video no es patrocinado Pero definitivamente Sí los recomiendo Ya que aparte de buscar El zombie doradito Te brinda La posibilidad De estar viendo diseños Super padres Como este Inclusive Si tienes más de la cuenta Le puedes estar intercambiando Los accesorios Entre zombies Y de hecho Queda muchísimo A lo mejor en este No se cae A comparación de este otro Que si se estaba cayendo Pues bueno No obtuvimos Ahí agarraditos de la mano No obtuvimos El zombie doradito Pero mínimo Obtuvimos estos dos Épicos zombies El Lego Así que ya sabes Si te encantó Este épico videazo Viendo a profundidad Y a detalle Todos estos bonitos zombies Suscríbete en la parte De acá abajo Que esto en verdad Me ayuda mucho Y eso me va a seguir Trayendo más videos Como este Sin más que decir Veo mucho desorden En el fondo Así que Sin más que decir Yo me despido acá Pues nos vemos en un próximo video Abriendo más Y más de estos Épicos cilindros Misteriosos de PVZ Adiós Adiós